Este monasterio de Sanpera de las Puelas, aquí en Sarriá, es un referente en España en cuanto a la restauración de libros. Desde 1975, las hermanas trabajan restaurando libros para preservar el patrimonio cultural. Trabajan con libros muy antiguos, desde pergaminos hasta grabados de Picasso. Un trabajo minucioso y muy largo, porque el proceso puede durar muchos meses. Aquí tenemos uno de los 20 libros que nos han llegado. Estos son libros cantorales, es decir, son los que se utilizan para la liturgia. Pero María Dolores, ¿esto es posible de restaurar? Porque estas páginas están muy pegadas, ¿no? Sí, están muy unidas. Es pergamino que se ha deshidratado. Es decir, imagínate, ha quemado el archivo, hay mucho calor y pasa esto, se encoge. Aquí, con agua, con vapor de agua, soy capaz de ir hidratando y estirando. Y es lo que hemos hecho aquí. Sí, hemos creado una cámara donde desmontamos las tapas y metemos el libro. Ahora acabas de coger una hoja de estas que teníamos ahí y la has puesto en esta máquina de vapor. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, como ves, este es el truco. Aquí es el vapor, se hidrata. Entonces, va cogiendo el pergamino la humedad que necesita. Bueno, María Dolores, este es un claro ejemplo del antes y el después, ¿no? Menudo cambio. Sí, a que sí, ¿eh? Mira, se puede consultar, se puede acceder al contenido. Es decir, ya está vivo. Este taller no entiende de nuevas tecnologías. Aquí, lo que prima es la tradición, porque cosen los libros como lo hacían antes, con cuerdas de cáñamo. Así, no se pierde la esencia de la época. Entre el libro que vimos al principio y esto, ha pasado más o menos año y medio trabajando. Aquí lo tienes, encuadernado. Esta es encuadernación nueva, pero conservamos su piel original, su encuadernación original. Las hermanas del monasterio de San Pera de las Puelas no solo restauran pergamino, también reliquias en papel. Para ello, primero tienen que lavarlo con agua tratada, para eliminar toda suciedad y recuperar así su fuerza original. Gertrudis conoce bien el proceso. Por sus manos han pasado centenares de libros a restaurar. Lleva más de 20 años rescatando viejas palabras. Gertrudis, ¿ahora qué tiene usted entre sus manos? Pues estoy limpiando los fragmentos que corresponden a unas cubiertas y esos fragmentos son muy valvosos porque son fragmentos de breo. Ahora que ya hemos lavado y limpiado el papel, entra en juego Teresa, que también trabaja aquí restaurando libros. ¿Cuál es tu función aquí, Teresa? Bueno, yo soy restauradora y el libro que veis se ha lavado, se ha desacidificado y en este caso era un libro afectado por hongos y por humedad. ¿Y cuál es el contenido de este libro? Era un libro de registro de matrimonios. Se apuntaba a las personas que iban a casarse, o sea, a los contrayentes, y el año y el día en que lo habían hecho. Le llaman la UCI de las páginas porque en este taller le dan una segunda oportunidad a la historia del papel y del pergamino.